No, naturalmente que la mayoría de la población le gustan cualquier evento deportivo de carácter nacional. Lo que a veces no se toma en cuenta es que para que esos eventos lleguen o pasen por Melo, hay que hacer un desembolso de dinero muy importante. Entonces, lo que pasó con la Vuelta al Ciclista fue que los costos que nos exigían, porque ya no era una solicitud de colaboración, Tenfield, por ejemplo, para filmar, el señor Moreira, que es el dueño de la Vuelta, los hoteles de primera categoría para determinados personajes que venían, superaban ampliamente las posibilidades económicas que la Intendencia tenía. Tenfield no más quería 150.000 pesos para filmar. Entonces, lo que la Intendencia les ofreció fue alojamiento para 80 o 90 personas, la cocina que tenemos en el gimnasio, que es una cocina muy grande, que da para hacer muchos cientos de comida, pero bueno, naturalmente eso no era el objetivo que la Vuelta tenía, que es naturalmente ganar dinero. La Intendencia no tenía dinero para dar, para poder pagar los costos que la Vuelta al Ciclista exigía, y entonces al decirles que no teníamos esas condiciones, ellos resolvieron que el negocio de la Vuelta al Ciclista no era rentable pasando por Melo y decidieron no venir. ¿Podemos hablar de alguna cifra medianamente puntual, cercana a lo que sería el desembolso de la derogación por esa brevísima, fugaz presencia de la gente de la Vuelta? Mire, yo el total no lo puedo saber porque evidentemente al empezar a... Porque venían por separado. Tenfield, por ejemplo, sé que pidió 150.000 pesos. Quien lo atendió, que fue el ingeniero Sarno, me transmitió y yo le dije, bueno, mirá, decirles que lamentablemente no estamos en condiciones. Entonces, las otras cosas no pasaron una oferta directa o un pedido directo, pero no debía bajar de 300 o 400.000 pesos, descontando naturalmente lo que la Intendencia sí podía darles, que era alojamiento en el gimnasio, como hacemos con todo el mundo. Yo entiendo que puede venir gente muy privilegiada en la Vuelta del Ciclista, pero bueno, en este año la Intendencia no estaba en condiciones de darle esos privilegios y pagar esos dineros porque todos saben que tenemos una dificultad financiera muy importante, que estamos haciendo un esfuerzo todos, porque no es un esfuerzo o una situación que la plantea el Intendente. Los funcionarios están haciendo el esfuerzo que en muchos casos han visto reducido su salario porque entre no cobrar nada o cobrar un poco menos, todos prefirieron cobrar un poco menos porque es la lógica, hasta que encontremos la manera de emparejar las cuentas y de que el flujo de dinero que entre permita mejorar los sueldos pero también pagar a los proveedores, que hay muchos proveedores que están en una situación que no han podido cobrar, bueno, todo lo que sabemos que está pasando y que la población de alguna manera ha sido debidamente informada, como lo fue la Junta Departamental, como permanentemente estamos informando a Adión de las medidas que tomamos y el por qué las tomamos, porque yo creo que si uno pretende tomar algunas medidas drásticas o por lo menos un cambio de orientación en la administración tiene que tener una forma cristalina que todo el mundo pueda saber en qué estamos, qué es lo que hacemos, de la misma manera que hay gente que nos viene a preguntar cuándo vamos a pagar, por ejemplo, los salarios vacacionales, hubo gente que salió de vacaciones en enero que salió sin cobrar, no sé el motivo, no me interesa tampoco, bueno, lo que sí tienen es el derecho a reclamar que se le pague y bueno, entonces nosotros pretendemos que sea cristalino, que sea fácilmente entendible por todo el mundo y la información no se niega, salvo alguna información que puede afectar de carácter personal a alguna persona, al único que yo no le puedo negar la información que me pide es a la Junta Departamental, que es la que me debe controlar y en ese caso no hay reserva, lo que yo tengo que confiar en que la Junta Departamental, los ediles, cuando reciben alguna información que podíamos considerar más calificada, mantengan la reserva, pero son libres también si quieren hacerla pública, no es la Intendencia la que lo hace, en ese caso lo hace algún edil en particular.